Yo soy basuroncia, y no me gusta segregar. ¡Alto ahí! Yo soy Reciclawoman, y no lo permitiré. Hoy te vamos a enseñar a segregar correctamente tus residuos desechar. Así que pon, pon mucha atención, porque al grano vamos con la explicación. En el tacho azul, papel y cartón, orgánicos van para el marrón. El vidrio lo pondrás en el tacho, globo, residuos peligrosos terminarán en el rojo. Ahora si tú quieres el metal dejar, por el tacho amarillo tienes tú que optar. Y si hay residuos que no has de aprovechar, en el tacho negro lo debes dejar. Por último, pero no menos importante, el plástico mira, de eso si hay bastante. En el tacho blanco lo debes poner, sí, el planeta te lo va a agradecer. Así que vamos a empezar a segregar, porque de esta manera vamos a ayudar a los niños y niñas de Aniquem. Segregar correctamente, míralas un bien. Tu entorno es tu trabajo, tu planeta cuidarás, y junto con Macobre lo vamos a lograr. Ahora solo te toca aprender, donde los residuos tienes que poner. En el tacho azul, papel y cartón, orgánicos van para el marrón. Y todos cantando con tremendo flow. El vidrio a donde va, para el tacho plomo irá a parar. Y el peligroso al rojo va. El tacho amarillo es para el metal, el tacho blanco y plástico a arrojar. Y el tacho negro para lo que no has de aprovechar. En el tacho azul, papel y cartón, orgánicos van para el marrón. Y todos cantando con tremendo flow. El vidrio a donde va, para el tacho plomo irá a parar. Y el peligroso al rojo va. Juntos con Macobre lo vamos a lograr. El tacho amarillo es para el metal, el tacho blanco y plástico a arrojar. Y el tacho negro para lo que no has de aprovechar. El tacho azul, papel y cartón, orgánicos van para el marrón.